¿Qué trae el pase de batalla esta vez? Empezamos con la skin ¡Niaya! Viene con sus puñitos, bastante padre Oye, este skin sí está padre, su musiquita A ver su camuflaje Se ve padre su camuflaje Se ha cagado, ¿eh? A ver, luego viene su estilo como Oscuro, el cual se ve bastante bien Su caída, además el gatito Darks Tienes más alma de gato Negro o de gato naranja Luego venimos con la tercer skin ¡Oh! ¿Qué es eso, eh? Oye, qué bueno está eso Miran sus pececitos y todo ¿Qué es esto? Oye, este pase se ve muy bueno, ¿eh? A ver la skin La skin está chidilla, está chidilla Tiene su encanto Y su mochila más Está bien padre A ver, su segundo skin ¡Oh! Men, sí lo pusieron rudo, ¿eh? ¿Qué pedo con el casco y los picos? Ah, y ahora son naranja Digo naranja, ¿eh? Estúpido yo, tal tónico Rosas Oye, está muy bien esta skin A ver, siguiente Ah, mira Las vaicas regresaron Todo bien Camuflaje bonito ¿Este qué es? ¡Ah! Su mochila tiene una mascota Tomoki y Katana ¡Ja, ja, ja! Están padres Su mini demonio Y la skin está Está padre Está decente Me gustan mucho los grandes detalles Que le han metido A las skins recientemente O sea, se puede ver cada hilo De la cuerda que tiene amarrada Ahí como cinturón A ver ¡Ah! ¿Quién se cree, güey? ¿Quién se cree? ¡Ah! Está chida, ¿eh? Oye, y esta versión De la skin me gusta más, ¿eh? Con su cubrebocas Y su katana Acá bien Cyberpunk Se ve chido, ¿eh? Se ve chulo, 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 chulo Siguiente skin Este es Hope 2.0 Este sí Si te gustaba La skin de Hope Gracias Tienes otro estilo de Hope Este sí No creo que esté tan chido Los picos Eh, más o menos A ver, el segundo estilo Oye, el segundo estilo Está decente, ¿eh? Hay mucha temática de gatos Hay muchos gatos Güey, está chido, ¿eh? O sea, sí está padre Sí está padre Siguiente Oh, oh ¿Qué es esto? Güey, la estelita negra Oye, está bien padre Este skin, ¿eh? Está chido, ¿eh? Me gustó Y más su mochilita Que saca como humo negro Está padre Y a ver, el otro estilo Ah, what? Está loco, ¿eh? A ver, sacamos El humito negro Está padre Es dorada Güey, su arma de recolección Las garras de oro Está padrísimo, ¿eh? Está padrísimo Este skin Sí me gustó Oh, Baymax Checo, Baymax Está bien padre La skin con más hitboxes de todos Balalalala ¡Ah, sí! Pusieron Balalalala Baymax ¡Eh! ¡Qué padre! Oh, y luego la versión Baymax Japonesa Está bien padre Mira nada su mochilita A ver Su arma de recolección Su pico Oye, para las personas del Halo Que le gustan los hexágonos Topen este pico, ¿eh? Porque el jefe maestro no lo tiene Lleno de hexágonos Y aquí, a ver Está potente A ver La última skin del pase Ok, ¿eh? Ok, ok A ver su camo En el camuflaje Se ve decente La pantalla carga bastante bien Su mochila Güey, está potente, ¿eh? Sí, la pintan como una demonia Esta es la última skin En su fase normal Y ahora viene la fase potente Que es ya la recompensa del nivel 100 Está chida, ¿eh? O sea, su versión oscura Su versión Darks me gusta más Está chida ¡Está chida! ¡Qué buen pase nos acabamos de comprar! Y bueno, esas fueron las recompensas del pase normal Bastante padre, ¿eh? Sí, creo que valga la pena bastante Ahora vamos a probar ¿Qué hay de bonificación de recompensa por ahorita? ¿No? ¿Qué estilos hay? Mira, está el estilo amarillo de este güey Por lo visto Tenemos este en dorado ¡Uy! Mira nada más Estilo afortunado El gatito de la suerte con su mariconera Su riñonera ¡Ja, ja! Está loco, ¿eh? El gato de oro está chido Luego, ¿qué tenemos aquí? Los... Su arma de recolección Espinas de rosa Bastante bien Luego tenemos otro de esos Copiloto Otro demonio Por así decirlo Luego tenemos otro estilo de cazademonio Está... Está interesante No me gustó tanto como el otro Luego vemos que... ¡Ah! Güey, la marioneta se vuelve su bala delta ¡Estos me encantaron! Definitivamente es lo que más me gustaron Son las... Los bracitos así Están bien chidos Mira hasta cómo se le ponen las... Las máscaras Les prenden los ojos en las bolsas Está bien padre Luego, el estilo dorado de aquí Tiene pepinillos Tiene pepinillos en la bolsa Y dice capa, capa Luego, este estilo ¡Ah! El pincel ¡Kanjuro eres tú! A ver... Luego viene este estilo El estilo rosita ¡Ja, ja! Está... Está interesante Y luego... ¡Ah! Mira Los kunai así azulitos Este ¡Demonia! ¡La demonia restaurada! Oye, está padre este, ¿eh? Está padre Como que los estilos especiales Se enfocaban en el color como amarillo con rojo Luego, el 18 de diciembre Tenemos más recompensas Que son los estilos especiales Ya los iremos viendo en 15 días En 17 días exactamente Nada más nos queda ¡GOTSILLA! ¡Les quita Godzilla! Esta es una perra fucking locura, bro Esta fue mi favorita del pase Todo lo vale por Godzilla Si van a comprar el pase Que sea por esto ¡Ja, ja! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, Fortnite!